hola qué tal bienvenidos a mi canal le vamos a estar haciendo un review a manolas suerte y que salió en sbc está alrededor de 220 240 acá por ahí creo que es un defensa bastante ya bueno bastante bastante bueno muy rápido la defensa que se puede decir ya por eso no le puse nada en la defensa y en el físico porque ya está perfecto ahí la verdad está perfecto nada más le puse un poco más de velocidad y ese pase para mejorar su pase corto porque me había asustado que tenía 50 de pase pero en realidad no está tan mal el pase está en 70 entonces no no está mal para un central vamos a ver qué tal va en el juego recuerden suscríbanse al canal de youtube si son nuevos por acá en la descripción está mi canal de facebook donde hago directos este dejen su like en el vídeo somos de los pocos canales que hacen todos los sbc gastamos moneditas para que si ustedes no lograr no los gasten si no es necesario si el jugador no es bueno pues ya se ahorran las monedas o las medias altas que tengan para otro sbc bueno vamos a darle al review de manolas bueno tenemos al primer rival para probar a manolas vamos a ver qué tal va en el juego nos toca contra un rival con un equipo bastante normalito vamos a darle con todo a ver qué tal defiende se viene manolas con su velocidad y la cagamos se siente muy rápido manolas muy muy rápido fuera de lugar buen pase de manolas ahí lo que más tengo dudas de manolas es su pase pero pues hasta ahorita muy bien buen gol buena jugada ahí con bergüin si quieren ver el review de bergüin ya está en el canal también búsquenlo ahí en el canal de youtube se llevaron a manolas ahí a velocidad eso sí que no me gustó no sé quién era pero se lo llevaron bastante bastante bien rápido casi asistencia de manolas ahí en el tiro de esquina aguas que nos agarran al contraataque buena manolas regresó a su posición también que regresen luego luego los defensores a su posición después de un tiro de esquina porque hay muchos que se quedan arriba y nos meten gol en el contraataque y nos roban el balón en el tiro de esquina qué golazo papá qué golazo buenos pases nada como jugar con su equipo y conocer a todos buenísima buenísima qué mal qué mal defendí a ver si manolas me resuelve mandaron el centro no hubo necesidad de que manolas llegara al corte bueno llegamos al final del primer tiempo hasta ahorita manolas la verdad no ha robado ningún balón que yo me acuerde el rival tampoco está atacando tan tanto como para utilizar la defensa pero la han ganado dos o tres veces por velocidad y eso no me está gustando la verdad si nos agarran en un contraataque necesitamos que nuestra defensa alcance alcance a ese delantero que se nos va a ir pero pues todavía no comete un error para que nos metan gol o algo así entonces hay que seguirlo probando en el segundo tiempo y a ver qué tal nos va buena manolas llegó bien al corte ahí entonces de que nos ganaran la velocidad mmm qué gol de rebote nos metieron vamos a concentrarnos antes de que nos metan otro gol y perdamos el partido o pase algo rarillo entonces vamos a darle con todo qué golazo de Berguín Berguín fue un buen sbc la verdad rinde muy muy bien rinde muy muy bien este jugador ay 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 nos metieron otro gol ahí saqué al otro defensa a propósito para ver si podía llegar con manolas ahí al corte y pues como se dieron cuenta no llegamos como vieron quité a mi defensa de en medio al otro para que le diera espacio a Salah y poder calar si en esas circunstancias llegaba manolas o no y pues no llegó no llegó un gol ahí con figo la verdad mi opinión de manolas hasta ahorita ahorita vamos a probar un otro partido contra otro rival que apriete un poquito más en la delantera la verdad como les digo en este segundo gol lo dejé entrar para poder probar a manolas porque la verdad este rival no más no entra no ataca con todo pues para probar para poder probar yo mi defensa realmente ahí está manolas haciéndose presente pero las veces que hemos necesitado a manolas ha quitado el balón bien llegado bien al corte está fuerte está fuerte luego luego se siente la fuerza tiene buen pase eso me gusta me gustan los defensas que tengan buen pase pero le han ganado dos veces a velocidad y eso es una cosa que no me gusta no deberían de ganarle fácilmente a velocidad pero vamos a seguirlo probando en otro partido a ver qué tal bueno se acabó el primer tiempo para digo el primer partido para probar a manolas y hasta ahorita tengo dudas tengo dudas pero también el rival no nos atacó tanto para probar realmente a manolas lo único que no me gustó en sí es que le ganaron a velocidad unas dos o tres veces que le ganaron pero de ahí en fuera pues en defensa bastante sólido buen pase vamos a probarlo en un segundo partido a ver qué tal va bueno tenemos el segundo partido para probar a manolas a ver qué tal nos va en este partido ojalá que el rival nos presione un poquito más arriba para realmente probar la capacidad defensiva de manolas nos toca contra un equipo un poquito mejor que el partido anterior con un equipo ahí de la liga alemana vamos a ver qué tal va vamos a ver qué tal nos va perfecto es michael la buena manolas era bien el corte buenísima buenísima porque nos agarraban dos contra uno si manolas no llegaba se equivocó el rival ahí aprovechamos el error y metemos gol con berwin siempre berwin si me entiendo goles la verdad muy buen sbc perdón que se lo repita varias veces pero si no han mirado el review en el canal de youtube de berwin pues están viendo otro porque se la está rifando el compa aquí en este review también buena manolas es lo que quiero ver de ti papá esos cortes ay la pasé bien mal ese fue mi error pero buena llegó el corte ahí de manolas muy bien buena manolas buena otro buen corte de manolas ya son varias en este partido si estamos utilizando la defensa este rival nos está llegando un poco más y se está viendo que manolas si si para, si para papá bueno llegamos al final del primer tiempo como les digo parece que manolas es bastante bueno sólido en la defensa vamos a seguirlo probando este mira no hemos dejado ni que nos tire el rival obviamente tenemos a manolas y a blank dos defensas bastante bastante buenos hasta ahorita contento con manolas vamos a seguirlo probando este segunda parte del partido a ver que tal va que tal nos va bueno manolas buena manolas buena manolas papá ahí le cubrió el espacio solito manolas estuvimos cubriendo el espacio con manolas y solito solito recuperó ese balón muy buena muy buena papá y aparte que como les digo tiene buen pase hasta ahorita creo que no ha fallado ningún bueno a lo mejor falló un pase pero por mi culpa por pasarla muy obviamente pero van bien bien sus pases me gusta pero por fin y bueno a una manolas no no la defensa de defensa chula de defensa impasable seman olas Buena presión de Manolas que provocó el error del rival, ahí está el compa Berguín, no podía faltar que metiera más goles, ya aparece el review de Berguín otra vez, aunque Manolas se la está rifando, termina en la defensa, muy muy contento, muy contento y por el precio que piden por él, 240k por ahí más o menos, creo que vale la pena hacer el SBC, porque si te pones a pensar, un defensa parecido a él, puede ser el Luis Felipe creo que se llama, brasileño de la Lazio, creo que juega en la Lazio, futuro estrella, es una carta similar al de este, creo que si tienes un equipo de la Serie A y juntas a estos dos, muy 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 sólida la defensa vas a tener, no vas a tener problemas en defender con esos dos, son rápidos, mamados, tienen buen pase los dos, me sorprendió el pase de Manolas más que nada, porque cuando ves la carta te asusta ese 50 y algo de pase que tiene, buena Manolas, otro corte de Manolas ahí, otro corte de Manolas, chulada, chulada, y está bien posicionado en la defensa, no es como otras defensas que se alocan y suben y bajan y quien sabe que hacen, que dejan un hueco enorme en medio, no, 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 bien posicionado llegando al corte, la mayoría del tiempo yo ni tengo ni que seleccionarlo, él solito ya está posicionado ahí, donde debe de estar, y él solito quita el balón, otro corte de Manolas ahí, muy bueno, cortando los centros con el cabezazo, bueno se acabó el partido, la verdad ahorita hablamos un poquito más de Manolas, pero me pareció buen defensa, bueno como pudieron ver, Manolas la verdad al principio tenía mis dudas, pero era porque mi rival no me llegaba tanto, yo estaba provocando que me llegara el rival, en situaciones que realmente no pasaría, y pues obviamente le ganaban a Manolas en la velocidad, porque lo dejaba muy solo y eso, pero ya en el segundo partido cuando me tocó un rival más, un poquito mejor en el ataque y si me presionaba bien, se vio el nivel de Manolas, muy buena defensa, llega a todo, rapidísimo, buena defensa, buena posición en la defensa, no es como otros defensas que de repente se van para arriba y se pierden por ahí y ganan las espaldas y nos meten un gol en un contraataque, no, este defensa siempre estuvo bien colocado, lo que más me gustó es eso, su colocación, y que llega al corte, corte los balones, corta corta, y pues salvó muchos balones, también con la cabeza, los centros los cortaba, entonces este es un defensa 100% recomendado, si tienes un equipo de la serie A, te va a ir bastante bien, aunque no tengas un equipo de la serie A y tienes unos cuantos iconos ahí para darle química, y estás buscando un defensa nuevo y te gustaría probar a Manolas, te lo recomiendo, no te va a quedar mal, está mamado, defensa, velocidad, que más quieres, y tiene buen pase y 5 de pierna mala que se me olvidaba mencionarlo, entonces 100% recomendado Manolas, del 1 al 10, le doy un 9.5, estuviera mejor que tuviera un poquito más barato, se me hace un poquillo caro, pero pues la verdad si vale la pena, si vale la pena, hasta aquí el review de hoy, recuerden dejen su like en el video, suscríbanse al canal de YouTube si son nuevos por acá, y los espero en el siguiente video. ¡Gracias!